Hola, les doy la bienvenida a nuestro canal Paridades Carol TV. Mi nombre es Adriana Muñoz y hoy elaboraremos un collar en acrílico italiano muy propicio para esta temporada. Bienvenidos. Los materiales para este kit son los siguientes. 40 centímetros de cordón negro, broche, separador, acrílico, de 2.4 milímetros montana, pendiente de 40 milímetros, corazón, pendiente de 54 milímetros y argolles de 9 milímetros. Para empezar, tomamos el cordón y en uno de sus extremos colocamos el primer broche le aplicamos una y dos gotas del peganteador. Allí metemos este cordón y giramos. listo. Acá empezamos a meter los separadores. después de pasados todos los separadores que quedan así, colocamos la otra parte del broche. hacemos el mismo procedimiento y hacemos presión para que entre bien el cordón. este me queda hacia arriba y este me queda hacia atrás para hacer esto. Tienen que tener presente que uno quede para acá y el otro quede para allá para que pueda empatar fácil. después de que tengo esto, tomo los separadores que vienen en tres tamaños. de estos vienen seis, tres, cuatro, cinco y seis. Los organizo, entonces van tres para un lado y tres para el otro. Luego siguen los medianos que son tres para un lado y tres para el otro. Y luego estos tres van en el centro. Entonces aquí van a ir colgados. ¿Cómo? Colocándole unas argollitas. Tomo una argollita, la abro y aquí coloco el primer acrílico y cierro. Luego tomo otra argolla, la paso por aquí y la coloco, dejo primero un separador y la coloco aquí. meto el cuero en la argolla y cierro. corro un pasador y aquí coloco otra vez la pequeña. Bueno, así me está quedando. Miren, en cada separador va una. Entonces primero las tres pequeñas, luego las tres medianas, luego las tres grandes. Aquí ya voy otra vez a medianas y aquí ya voy a colocar la última que va aquí. y cierro. Aquí tengo otro collar porque quiero mostrarles cómo se puede hacer para pegar los acrílicos en estas cavidades que hay aquí en los separadores. Entonces cojo un poquito de pegante Villewel de este. Muy poquito y lo coloco aquí. Así. Y así. Utilice un alfilercito para no untar mucho la cavidad y las piedras no se rebocen el pegante cuando las vayan a colocar. Después de aplicar el pegante toman las piedritas, la dejan sobre la parte del cristal hacia arriba y hacen presión con el dedo. Entonces aquí queda así. Entonces ustedes la sueltan. Así. Así. vuelvo y repito la operación. Eso es para enlucir más el collar. Si ustedes lo prefieren o si no también pueden dejar el acrílico sin nada. El acrílico es este separador que está aquí que también es en acrílico. Entonces es para que se vea pues más bonito para darle como más adorno al collar. Hacen un poquito de presión y así hacemos en todos. Estoy quitando un poquito de los restos del pegante y así es como queda el collar. Se lo pueden colocar o por este lado que es un poquito elegante o por el otro lado que es más informal. Eso va al gusto de ustedes. Bueno y por hoy hemos terminado. Espero que les haya gustado nuestro collar. Nos vemos en una próxima oportunidad con un nuevo tutorial con mucho gusto para ustedes. Recuerden que todos nuestros productos los pueden encontrar en nuestra página www.variedadescarol.net Hasta una próxima oportunidad. Recuerda suscribirte a nuestro canal Variedades Carol TV y encuéntranos en todas las redes sociales Facebook Google Maps Instagram y Pinterest Comparte todos nuestros contenidos para que nuestra familia de emprendedores sea cada vez más grande.